En la preparación, si bien habíamos dicho que íbamos a tomarlo como partidos, sobre todo para algunos jugadores que vinieron este año a sumarse al equipo, el interés nuestro en parte era verlos, y por supuesto, de no dejar de lado, que íbamos a pelear por ganarlo. Por suerte los muchachos hicieron dos grandes partidos, creo que el de hoy fue mucho mejor que el anterior. Hoy fue un partido redondo, tácticamente, dejaron todo en la cancha. Inclusive hoy se dio una situación muy especial, que tenía jugadores lesionados, otros que no, porque tuvieron un accidente ahí en este último momento, que venían para acá, no pudieron llegar, y bueno, tuviste que teníamos dos jugadores en el banco, algo inusual, pero bueno, este grupo está muy unido, una muchachada bárbara, y bueno, tienen ganas de ganar cosas importantes, y bueno, esto estimula bastante a los jugadores, y hay que hablar también a nosotros, ¿verdad? Le ganaron un cuadro muy difícil, ¿no? Que se ha preparado muy bien para, bueno, incluso aspirar a pelear el torneo, ¿no? Al igual que todos los clubes, ¿no? Pero que ha tenido, se ha reforzado especialmente. Sí, sabíamos que íbamos a enfrentar un equipo con jugadores de mucha experiencia, de mucha experiencia, mucho oficio, y habíamos hablado en la semana que nosotros, era importantísimo hoy el orden táctico. Creo que lo llevamos a la perfección, eso, inclusive estuvimos para liquidarlo en dos o tres ocasiones, mano a mano, que bueno, no estuvimos muy fino en la definición, y después, bueno, terminamos los últimos minutos, como todo este equipo que va perdiendo, se tira adelante, sufriendo, pero bueno, lo importante es que salió adelante la cosa. Bueno, ahora continúa toda la preparación para lo que va a ser el torneo, que comenzará en abril. Sí, sí, ahora vamos a tratar de ir armando la semana, seguramente agregando algún día más, para apuntar a cargar un poquito más lo físico, pero ya el plantel más o menos está bastante definido, así que a no ser que aparezca alguna pieza más, pero también tenemos en reserva también muchachos jóvenes que andan bien, y que llegado el momento podemos tenerlo en cuenta. Pero en general este plantel de Ciudad del Plata se caracteriza por ser muy joven, ¿no? ¿Cuál es el promedio de edad? Mirá, el promedio de edad más o menos estamos hablando de 22 años. Lo importante sí para nosotros es que este año contamos prácticamente con la misma base, y eso también ha ayudado bastante al técnico, porque ya tienen clarísima la idea futbolística, y los que se van incorporando, digo, son muchachos que son con buen pie, digo, en ese día se acoplan al grupo, entendieron más o menos cuál es la idea futbolística, y bueno, eso hace que sea más fácil también el trabajo mío. Este año va a haber, bueno, varias competencias, ¿no? Un torneo preparación, digamos, un torneo inicial, que puede dar una clasificación a la copa de off, y bueno, ¿qué objetivos se plantearon para este tema? Y mirá, este es el tercer año que nosotros vamos a tener actividad, ya Ciudad del Plata me parece que, más allá de lo que logramos hoy, creo que hemos ganado por lo menos cierto respeto, ya no somos el equipo Injami, por más que somos nuevos, pero los muchachos ya tienen, este va a ser el tercer año de experiencia, para muchísimos de ellos, porque anteriormente no habían jugado a nivel de liga de afuera, de fútbol interior, entonces este año van a estar mucho más maduros, seguramente, ya te digo, con algunas incorporaciones también que se van a sumar, yo creo que después, bueno, se verá el correr del año, porque hay muchas cosas por el camino, lesiones, expulsiones, todo ese tipo de cosas que, bueno, pero tranquilo, porque ya te digo, también en reserva estamos mirando para abajo y ahí se está armando lindo también, seguramente en el correr del año quizás tengamos que manantiar de ahí.